El periodismo y algunos dicen que siglos pero en los últimos años que ha pasado a ser considerado tal vez como el futuro del periodismo me refiero al periodismo narrativo y hoy tenemos la suerte aquí en hora pico de tener de visita a una de las figuras seguramente más destacadas de ese género muchos de ustedes que leen de pronto libros de ese género que vamos a ver si es literario si es periodístico o que leen las revistas incluso revistas que hoy aparece a través de online están de alguna manera familiarizados con este nombre se llama Leila Guerriero, es argentina le estamos dando las buenas noches ¿Cómo estás Leila? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme No, bienvenida Gracias Leila tiene el privilegio de escribir para medios muy importantes Entonces, estos libros que están acá son algunos de los que ha escrito ella después vamos a ir revisando algunos pero nos permite acercarnos a un mundo que tiene que ver con el futuro tal vez, ¿verdad? Y le voy a hacer una pregunta que no suele ser agradable para muchos pero como esto es televisión es masivo y yo quiero que mi tía entienda qué es el periodismo narrativo yo tengo que preguntarte Leila ¿Qué entendemos? ¿Qué debemos entender como periodismo narrativo? Mira, yo creo que eso es una como decís vos, ¿no? Es como una frasecita que uno arma para consumo interno de periodistas nadie sabe fuera del periodismo lo que es el periodismo narrativo y está bien que así sea cuando alguien me pregunta qué tipo de periodismo hago y esa persona no pertenece al mundo del periodismo yo siempre digo que hago el equivalente en periodismo a lo que son los documentales en el cine o sea, imagínese usted un documental en el cine bueno, yo hago eso mismo pero escrito o sea, una crónica o una pieza de periodismo narrativo es eso un documental escrito una pieza como muy larga con mucho trabajo de investigación y con un trabajo con el lenguaje a la hora de la escritura que es un trabajo que exige un manejo del dominio de las técnicas narrativas importante, digamos Escribís historias todos estos libros tienen historias tienen perfiles de personajes famosos de personajes anónimos y has ido en busca de situaciones absolutamente de pronto llamativas pero que pasaban desapercibidas para los medios de comunicación y has tratado de cerrarlas como Los suicidas del fin del mundo ¿verdad? que fue el libro por el cual comencé a conocerte ahora pensemos que eres que llegas a la medicina y que sos una doctora entonces te van a preguntar que sos gastroenteróloga sos otorrino ¿qué es lo tuyo? ¿es periodismo o es literatura directamente a secas? No, es periodismo yo te diría que si vos me preguntaras que especialidad tengo dentro de la medicina yo te diría que soy un médico clínico ¿viste ese típico? el médico clínico que vas y te atiende y después te deriva digamos sí, sí, sí no lo puedo curar está buenísimo pero mira como un poco el todo y yo creo que eso es un periodista un periodista es como un generalista que se especializa como cada semana o cada mes en una cosa distinta y que sabe mucho de ese pequeño mundo que aborda cada vez o eso sería como la situación ideal o deseable digamos yo digamos soy siempre cuando me preguntan usted que es periodista o escritora yo soy periodista porque no es que niegue ser escritora la gente dice bueno pero usted escribe también bueno pero la verdad que si yo digo que soy escritora la gente piensa automáticamente que yo escribo novelas o cuentos no piensa que escribo periodismo entonces ¿por qué voy a generar un equivoco? o sea para mí no es que una cosa sea mejor que la otra yo digo que soy periodista porque es lo que escribo periodismo ahora que ese periodismo sea un periodismo que está desde lo formal trabajado con técnicas que uno usualmente está más habituado a ver en las novelas o en los cuentos es otra historia digamos ¿cómo aterrizaste en eso? ¿cómo hiciste pista? mira como paracaidistas o sea sin lugar a dudas es como una metáfora perfecta entré por la ventana y sin saber siquiera que esa era la ventana por la que yo quería entrar dejé un cuento yo escribía siempre ficción como toda la gente que escribe creo que escribe ¿no? te gusta escribir escribís cuentitos o poemas o novelas no escribís un perfil de tu abuela ni la crónica de tu barrio y escribí un cuento corto yo había estudiado otra carrera y lo llevé al diario Página 12 que publicaban cada tanto cuentos de lectores pero con él ese solo afán digamos que era un afán que incluso si lo publicaban como un cuento de una lectora no era esperable que tuviera mayor trascendencia y sin embargo el director del medio en ese momento que era Jorge Lanata lo publicó en la contratapa del diario sí un buen olfato tenía bueno no sé qué sé yo por ahí se está arrepintiendo tenía un olfato en general y lo sigue teniendo además la gente que trabaja con él es un gran de gran competencia un gran armador de equipos un gran armador de equipos un tipo que ve un talento allá y sabe cómo se lo pone en su equipo digamos y el público no digo que yo sea eso pero bueno él la verdad es que me dio como un gran espaldarazo bueno digo yo le debo básicamente ser periodista a que él vio antes que yo que yo era periodista ¿y cómo te llevás hoy con él? no lo he visto yo lo he visto creo a Jorge lo he visto si cuento creo que no sé si dos o tres veces en mi vida este porque me pareció creo que por un lado cuando yo trabajaba en Página 30 que fue la revista en la que después de publicar esa columna él me ofreció trabajo me parece que no hubo ningún vínculo cercano en ese momento me parece que de parte de él eso fue fantástico porque como yo te digo yo era muy paracaidista entonces me parece a mí que haber generado un vínculo que me vieran muy cerca que él pasara por la redacción no era su forma de trabajar de todas maneras pero hubiera generado como más sospechas de las que yo razonablemente creo que generó el hecho que yo cayera en ninguna parte yo era como un gaucho con una grabadora he llegado a un pueblo del interior ya no me conocía a nadie y yo no conocía a nadie de Junín allí nació Evaluarte sí siempre se disputan Junín no los toldos que están como cerquita bien así que bueno mi relación con él fue la primera vez que lo vi después de haber entrado a trabajar en Página fue como un año y medio después cuando yo fui a la presentación del libro de Rodrigo Fresan que era mi editor y creo que lo presentaban Fito Páez y Jorge Lanata creo y esa fue como y él cuando eran amigos cuando eran amigos pero bueno yo era eso como que estaba en el público y él trajo a colación un poco alguien le preguntó cómo se hace para vivir de escribir y yo y él trajo a colación esa anécdota dijo acá en el público hay una chica que dejó una vez una cosa que se yo que cuánto y yo lo publiqué y hace un año y medio dos que está trabajando en la revista así que eso las puertas las tienen que patear tirar abajo no sé qué y después creo que lo vi otra vez en la casa de un amigo en común que cumplía años pero pero me parece que no digo uno no tiene que ser amiga o íntima de la gente que apuesta por uno yo traté de estar a la altura de responder de responder a ese cheque en blanco que él me había firmado y espero seguir haciéndolo digamos Leila no pido un titular no busco un titular pero a propósito de que hablamos de Jorge Lanata ¿no? y del periodismo Jorge Lanata hoy es una figura muy conocida es una figura de la televisión que aparece en el primer plano mucho rating mucho dinero una cantidad de concreciones personales una vida tumultuosa cosas que a él le gustan pero independientemente de eso de adquirir esa dimensión que tiene que ver con la popularidad más que con la fama pero con la popularidad se ha perdido un gran periodista como era Jorge Lanata en el pasado hoy es periodista pero es otro tipo de periodista ¿eso puede pasar con la gente que tiene mucho éxito? ¿el periodismo de alguna manera puede de alguna forma perder gente ante el llamado del éxito? según las personas me dirás yo creo que sí me parece que son elecciones elecciones personales yo la verdad es que no no puedo uno habla por uno no puedo imaginar no sé una carrera con tanta exposición etcétera hay que ver que Lanata es un diario fundó un diario cuando tenía 26 años o sea es alguien que no tiene la misma cabeza que puede tener uno entonces yo no puedo como meterme en esa cabeza salvo que alguna vez le hiciera un perfil sí, sí, sí estaría interesante y entonces podría pero mira yo creo que en realidad a mí me parece que no y no quiero con esto decir que sea el caso de Jorge sí pero a mí me parece que hay muchas muchas elecciones a lo largo de una carrera digo las carreras de los periodistas por suerte son como muy largas no es como la carrera de un futbolista que se termina a los 30 y algo de años o de un deportista entonces en el camino vas encontrando tengo una enorme cantidad de elecciones y a veces te va mal y a veces te va bien digo sin pensar en Jorge que es un caso como súper conocido un periodista con mucha exposición tengo muchos amigos todo el tiempo que se van de un trabajo que para mí no deberían dejar y quedarse ahí y toman una decisión y de pronto les va bien y de pronto les va muy mal también con lo cual no sé me parece que en todo caso y de vuelta no quiero decir que ese sea el caso de Jorge me parece que la tentación de que la fama me parece que existen en muchísimas profesiones no solo en el periodismo me parece que de hecho hay otras profesiones en las que uno está mucho más expuesto a que le pase eso puede ser digo la actuación o no el deporte mismo te lleva a veces a tomar elecciones irte a jugar a un club X porque te pagan más plata o que se yo y resulta que en realidad si te hubieras quedado en tu club hacías una carrera mucho más estelar no sé claro a propósito de todo lo que decíamos recién contás historias y me contabas que al principio como todos o como es común escribías ficción como quien querías escribir a que edad de tu vida cuando yo tenía ocho o nueve años quería escribir como Ray Bradbury a los ocho años y pero viste que cuando uno empieza a escribir empieza a escribir digo cuando tenés la pulsión de la escritura mira para arriba si aparte bueno que habías leído de Bradbury a los ocho años las crónicas marcianas crónicas marcianas a ver yo no no me parece que el país de octubre salió un tiempo después después de que yo tuviera ocho años si pero además no coincide con mi edad de ocho años salió un poco después y me pegué el susto de mi vida y dejé leer a Bradbury durante un tiempo y me dio mucho miedo ese libro pero había leído un libro de Bradbury que para mí era y sigue nunca más lo volví a leer mira se llama El vino del estío y era un libro que a mí me parecía en esa colección de Minotauro maravillosa y era un libro que a mí me parecía un libro de iniciación que a mí me encantan como las películas de iniciación los libros de iniciación y bueno y quería ser como eso y me gustaba mucho la ciencia ficción cuando yo era chica había otro libro que para mí era súper importante que era Soy leyenda de Richard Matheson y me encantaba toda esa cosa había un autor que a lo mejor vos te lo acordás no era un buen autor era un mal autor bestselleresco francés que se llamaba René Barjabel que escribió un libro que se llamaba Los caminos de Katmandú que estaba súper de moda en los años 60 era como editorial MC total grandes novelistas y otro que se llamaba La noche de los tiempos que contaba la historia de una pareja de un hombre de una mujer a él lo abducía a algún momento desaparecía la mujer seguía viviendo como 20 o 30 años más y después de esos 20 o 30 años descubría que este tipo había vivido en una especie de mundo sumergido yo no me acuerdo bueno estos libros eran como un libro un poco prohibidos en mi casa para los niños porque tenían como escenas de sexo y todo esto y yo los leía cuando mis padres se alejaban un poco de la biblioteca y en realidad las escenas de sexo supongo que me importaban poco porque no las entendía a esa edad pero toda esta parte de la fantasía desbocada de esta gente como viviendo en un mundo paralelo o sumergido no sé qué me parecía alucinado me encantaba la ciencia ficción Asimov y todo esto y quería escribir eso después bueno cuando fui más grande quise escribir como Cortázar como creo que todas las chicas latinoamericanas está bien sí quería ser la uruguaya quería ser la maga claro la maga total Leila a los ocho años tiene que ser es muy excepcional que alguien incluso de tu generación a los ocho años intentara escribir y ya leyera Bradbury ¿cómo eras ¿cómo eras? ¿eras hija única? no, no tenía un hermano que lo pedí tener ese hermano así para no tener la responsabilidad de ser hija única no, era muy chiquitita mi hermano nació cuando yo tenía cinco años así que yo de responsabilidades no sabía un pepino pero sí sabía de jugar y jugué siempre toda mi infancia yo me pasé la infancia jugando muy callejera muy machona sí, muy subirte a los árboles jugar a los cowboys no, fútbol no pero la bicicleta jugar a los indios y los cowboys cazar salir a pescar o sea todas cosas que mis amigas del barrio no hacían salvo cuando estaban conmigo y entonces yo las empujaba a hacer esas cosas pero lo de Bradbury y todo eso venía claramente digamos de alguna forma propiciado por las lecturas que me hacían mi papá digamos o sea no es que yo iba a la biblioteca a saber que puedo leer Tolstoy Bradbury pero papá era muy pillo en eso creo era muy buen muy intuitivo te leía por ejemplo un cuento éramos chicos entonces nos sentábamos en el sillón del living y él me decía bueno les voy a leer un pedacito de un cuento si se portan bien mañana les leo otro pedacito te leí un cuento de Lovecraft que te dejaba los pelos de punta entonces al otro día quería saber qué era lo que había pasado con ese niño que bajaba la escalera a encontrarse quizás con qué cosa debajo en el sótano y con Bradbury lo mismo te empezaba a leer qué sé yo Fahrenheit 451 y te quedabas pensando quemaran los libros te detenía la lectura en un punto incluso cuando no éramos capaces de leer por nosotros mismos porque yo no me acuerdo si a los 8 años leía fluidamente pero sí recuerdo por ejemplo que había cosas que se suponía que tenía que leer de esa edad que me aburrían mucho como Verne o Stevenson o Jack London Colmillo Blanco Colmillo Blanco todas bueno Mujercitas jamás pude con ese libro sí Colección Robin Hood Colección Robin Hood pero en la Colección Robin Hood sí leía cosas había un personaje que a mí me fascinaba que era el Príncipe Valiente que lo dibujaba Harold Foster que también era como mi otro amor por no la historieta todo esto que era eso eran como casi cosas de niños viste o sea las niñas no leían historietas yo leía pero 14 historietas por semana ahora puede concebirse que alguien escriba a los 8 años de edad pero también puede concebirse que después la vida lo lleva a otros intereses es decir lo empuja a otros intereses uno tiene que ser algo en la vida uno tiene que desempeñar un rol en este mundo porque el mundo nos exige qué lindo sería que no nos exigiera ¿verdad? y pudiéramos elegir este ¿qué hubo? ¿la vida te empujó concretamente a hacer lo que yo soy? o o ya a los 8 años tenías la vida absolutamente este clara en el futuro no, no, no no, mira para mí fue muy hubo toda una etapa a los 8 años creo que yo y siempre viví la escritura como un lugar de mucha libertad y lo que más me gustaba hacer y tanto en mi casa como en el colegio se descartaba un poco esta idea de que ¿qué hace guerrero? guerrero escribe o sea está claro eso ¿viste? como en mi casa además siempre fueron muy no era una casa de artistas era una casa de un ingeniero químico y un ama de casa generaciones de ingenieros químicos te quiero decir no era una casa de bohemios entonces no había mucha conexión con ganarse la vida haciendo cosas artísticas pero sí había mucha conexión con el arte con la música con los libros con todo esto y en mi casa les encantaba que yo escribiera eran muy me apoyaban mucho leían lo que yo hacía se interesaban si me veían no escribir me preguntaban por qué no estaba escribiendo ¿viste? o sea me parece que eso es muy valioso también en alguien digo me tomaban curiosamente en serio yo tenía 9, 10, 11, 12 años y el hecho que yo escribiera cosas más de motu propio más allá de lo que me hacían escribir en el colegio para mis padres era importante ellos querían que si yo quería mostrarles les leyera lo que estaba escribiendo entonces la escritura y yo siempre fueron como una cosa que se daba medio por descontado claro después llegó todo ese tiempo hasta los 13, 14 años fue bueno y después llegó el momento este que vos decís o sea digo ¿cómo voy a llevar esto? ¿cómo se lleva una forma de vida? escribiendo cuando vos tenés 14 años empieza a ser un problema eso la vocación ¿cómo haces para encajar tu vocación dentro de una vida posible? sin morirte de hambre sin llevar una vida miserable porque además yo era digo había crecido en una familia de clase media más bien acomodada te diría entonces no digo era como muy lo estoy diciendo como una parte muy vil mía digamos yo no quería renunciar a ciertas cosas ¿y por qué tenía que renunciar? porque es una vileza renunciar al bienestar no pero te quiero decir estaba en mi cabeza también yo había leído muchas vidas de escritores y hay como todo un folclore del escritor que se inmola ¿no? el nombre Rayuela es eso es la inmolación si claro y a mi eso me daba mucho miedo también tener una vida espantosa entonces no yo por un lado te puedo decir que si tuve claro que para mi la vida era la escritura pero por el otro lado a los 14 15 16 17 18 19 20 21 fueron años de mucha confusión en los que siempre fui como muy prolija y estudié hice una carrera que era licenciatura en turismo que no tenía un cuerno pero era esto como el intento de decir ¿cómo puedo yo encajar una vida como normal dentro de estas aspiraciones clase medieras digamos sin renunciar a la escritura porque ese era el camino de la infelicidad eso lo tenía claro Leila escribís para medios internacionales yo señalé El País de Madrid porque es muy recurrido también se lee El Mercurio aquí en nuestro país también se lee La Nación donde has escrito durante un tiempo incluso llegaste a dirigir si mal no recuerdo la revista de Los Domingos ¿verdad? No, dirigirla no pero sí fui redactora de la revista de Los Domingos durante 13 años así que casi era como parte del mobiliario sí, sí, sí eras de la familia la revista venía contigo ¿qué satisfacciones te ha dado? ¿en qué otros medios estás publicando o se publica o se piden tus trabajos? Bueno yo publico en El País de España en El Mercurio como dijiste en una revista que se llama Gato Pardo de México en Soho que es una revista de Colombia en Vanity Fair de España Vanity Fair sí en la revista Rolling Stone de Argentina y bueno como en varios medios más digamos en la revista Diners de Ecuador que es una revista como muy muy bonita y como coqueta sí y después bueno nada digo hay mil otras hay una revista que a mí me encanta que es la revista Dosier que es la revista de la Universidad Diego Portales de Chile que la editora es una de las editoras que yo más admiro y una de las personas más inteligentes que conozco que se llama Andrea Palet este publiqué hasta hace un poco tiempo en el Malpensante de Colombia también digo en muchos lugares todas esas son revistas que publicaciones que tienen eso que Leila definía de alguna manera como periodismo narrativo hay historias que tienen que ver concretamente con historias que podrían ser novelas ¿verdad? los suicidas del fin del mundo por ejemplo o una historia sencilla que es creo que en esa línea es el más reciente tuyo el libro más reciente tuyo es Zona de Obras exactamente que habla de periodismo exacto sí que es un libro breve pero interesante muy interesante y debatible pero además trabajas muy bien los perfiles los perfiles y has hecho perfiles de gente extraordinaria uno podría por ejemplo mencionar el caso de Gilla Murano que no es uruguaya es argentina pero los uruguayos la conocen mucho primero porque ella gusta de salir a veces en televisión pibe todavía ¿no? sí que yo sepa sí vamos a decir Gilla Murano quién era sí es una señora que en los años 70 en Argentina como bien mencionaste fue acusada de envenenar a tres de sus mejores amigas con cianuro salió con una amnistía en el año 93 si yo no me equivoco desde entonces está libre digamos ella nunca reconoció los crímenes pero se la acusó de haberlo matado ella porque además le habían prestado dinero a ella entonces había como deudas pendientes digamos una bueno se la conocía como la envenenadora de Montserrat y además qué curioso eso vos fijate que Gilla hizo historia con este caso de envenenar a las tres señoras en un mundo que a lo mejor era un poco más inocente ¿no? ¿cuántos casos hubo después de Gilla? creo que Gilla a esta altura es como un una representante no quiero decir como que el caso quedó un poco desvaído al lado de las cosas que podemos observar que podemos observar hoy ¿no? digo si pensás en la masacre de Columbine digo Gilla Murano claro exacto hay una serie de televisión argentina interesante mujeres asesinas totalmente exactamente lo cual demuestra que ustedes cuando se enojan se enojan bueno bueno ustedes también claro nosotros somos causantes de otras cosas deplorables y terribles de mujeres golpeadas y matadas por hombres eso es terrible ustedes nos matan no eso es cierto totalmente cierto y todo lo que digas lo voy a compartir ¿sabes? tengo un pensamiento en ese sentido feminista me parece la violencia doméstica como se le llama si da más partes pero lamentablemente es más me parece este un fenómeno extraordinariamente que se está destapando y está mostrando que la relación entre los hombres y las mujeres suelen tener etapas oscurísimas y con un protagonista el poder ¿verdad? que el hombre intenta básicamente este ubicar pero ¿sabes una cosa? yo siento que este con todo eso deplorable terrible que el hombre hace cuando hace esas cosas si claro tampoco vamos a decir por supuesto cuando hace exactamente soy muy fan del género masculino exactamente pero digo cuando estalla la violencia hay una violencia femenina muy especial también y muy perversa muy refinada muy yo lo veía por ejemplo mujeres asesinas lo podemos ver de repente en algunos casos ¿no has notado eso? no vos sabes que yo tiendo a pensar o sea de pronto me parece que es una manera de ver las cosas yo soy como bastante reticente a ver el mundo en ese plan tipo cosas que hacen los hombres y cosas que hacen las mujeres yo también me parece sí pero estábamos hablando de casos específicos sí uno podría buscar un patrón digamos una forma de reaccionar que podría pensarse como femenina yo estoy un poco en contra de eso porque sobre todo me parece que saludablemente en los últimos años se ha borrado un poco esta frontera incluso de los géneros uno puede ver ahora que hay como toda una discusión en torno a eso al género que es el género si se elige si no entonces me parece que está saludablemente mucho más difuso todo eso yo no creo que haya una manera así como no creo que haya una manera de enamorarse femenina porque yo lo vivo en mí digamos si uno tuviera que ver como yo me relaciono es una manera casi masculina de relacionarse en los términos más arcaicos podemos decirlo no creo que uno pueda aplicar categorías de género a la violencia o al amor yo me escapo un poco de eso tiendo a pensar que todo es mucho más que es como una forma de ver un poquito digamos como de años pasados y que también es un poco esa forma la que nos ha llevado una manera de relacionarnos con las cosas del mundo de una manera muy compleja y muy siniestra para los dos para los hombres y para las mujeres como la aceptación de que hay roles que las mujeres cumplen de una manera a mí siempre me pone muy mal como editora cuando me proponen una nota sobre la primera mujer que se transformó en guardabosques en no sé dónde y es buena es buena guardabosques digamos que tiene de singularidad además de ser mujer que sea mujer me parece fantástico pero si la ponemos como el mono al zoológico miren una guardabosca seguimos replicando esa mirada un poco machista sobre miren es como decir miren ellas no son bobas también pueden cuidar bosques entonces eso a mí me pone un poco de los pelos seguimos con algunas historias yo ahora les voy a mostrar la portada de algunos de sus libros que ustedes pueden encontrar en Montevideo en una librería de Buenos Aires o hoy Amazon hay muchas formas ¿verdad? en casa del libro en España pero compren en librerías uruguayas para que se puedan sostener ¿verdad? uno de los más uno de los que más me movió mira lo apunté todo lo tenés todo rayas qué maravilla eso es fantástico ver un libro de alguien todo marcado lo de el equipo argentino de antropología forense ah sí sí ese fue un trabajo este realmente ganaste el premio de la FNPI sí con ese trabajo ahí está de la fundación de Gabriel García Márquez para decirlo en dos palabras este contame un poquito de esto mira fue un trabajo muy largo estuve como mucho tiempo con esta gente son ellos son muy reticentes a recibir periodistas y el planteo que yo les hice fue como como lo que hago siempre ¿no? como quedarme compartir con ellos mucho tiempo y qué sé yo y entonces quedamos en tomarnos un café con uno de los miembros y ver a ver qué les parecía yo les ofrecí yo esto porque sabía de su reticencia y la verdad mira es que no sé fue como una como una conjunción de cosas creo que fue muy tranquilizador para ellos el hecho de que yo ofreciera esta instancia digamos conozcámonos y si les parece y confían seguimos adelante y si no todo bien me retiro no pasa nada creo que eso fue fue como un planteo que les pareció no invasivo digamos porque son muy cuidadosos ellos con el trabajo que hacen para los que no saben es un equipo que busca huesos de desaparecidos durante la dictadura militar trabajaron acá de hecho fueron los que encontraron los restos del hijo de hellman de hellman claro entonces bueno y son como muy discretos no tienen un altísimo perfil nunca lo han tenido así que aceptar un periodista en el seno de su laboratorio digamos era muy complejo no sabían quien era yo yo no no digamos no y bueno me aceptaron y estuve trabajando trabajando sí trabajando en lo mío siguiendo observando el trabajo de ellos y haciendo entrevistas en los momentos en los que ellos podían hacer porque también trabajan mucho o sea que era una mezcla digamos como de observación y trabajo de entrevistas durante casi tres meses claro y los seguí en todas las instancias posibles lo único que no pude ver es el momento de la restitución de los restos a la familia porque todo lo que yo les pedía ellos pedían permiso a la familia yo les pedí ver una búsqueda en una fosa común de un cementerio y ellos me dijeron sí si conseguimos una familia que esté dispuesta a que vos estés mirando eso y y hablaron con la familia y la familia estuvo de acuerdo así que bueno los acompañé al cementerio de La Plata del que desenterraron tres mujeres en EN que después finalmente terminaron siendo tres desaparecidas en el momento de desenterrar no se sabe digamos claro se sospecha y todo todo un camino histórico que lleva hasta esas tumbas pero no se puede saber y y la verdad que fue un un trabajo para mí muy muy maravilloso porque porque aparte reconocí en el método de trabajo de esta gente muchas cosas que 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 yo reconozco en mi propio método de trabajo la distancia que uno establece con la gente y la cercanía que uno establece con la gente también aguantar el dolor del otro siempre me acuerdo de algo que me dijo Sofía Egaña que era uno de los miembros del equipo digo ¿cómo haces para bancar el dolor de la gente? ¿cómo haces para sacas de pronto los restos de unos niños de un pozo hay historias terribles en América Latina en África en el mundo entero de nenes que les rompían el cráneo en la boca de un pozo y los arrojaban al pozo con el juguetito cuando pasa eso me dicen mira para mí los familiares son lo primero yo a llorar atrás de los árboles o sea como estar ahí bancando aguantar el dolor y eso es un poco lo que pasa cuando uno entrevista y cuando uno se conmueve mucho con la historia de alguna persona uno no está ahí para ponerse a llorar uno tiene que aguantar y bancar el dolor del otro alguno de los integrantes hoy está trabajando no sé si en esta nueva búsqueda que debe ser la vigésima o la trigésima que ha comenzado de los restos de García Lorca en España ahí está en Granada en Viznar este libro se llama Frutos Extraños ¿verdad? ha estado en las librerías de Montevideo vamos a hablar de otros libros y de otras historias que ha escrito Leila Guerriero hacemos una pausa ¡Gracias por ver el video!